En un discurso, además, que durante estos años, de manera con empeño y con tesón, hemos conseguido ir alcanzando los objetivos que nos habíamos comprometido a alcanzar. Por eso, durante estos años hemos crecido cinco puntos por encima. Cada año la inversión en I+, D+, I en nuestra comunidad en relación a la media nacional. Nuestro objetivo es superar esa media nacional. Nuestro objetivo es movilizar cerca de 2.700 millones de euros en los próximos años. Nuestro objetivo es duplicar el gasto en investigación y desarrollo y también innovación. Superar ampliamente el 2% del PIB de nuestra comunidad, destinado a esta faceta fundamental para entender lo que es el futuro de nuestra comunidad. Estamos hablando de energías renovables. Estamos hablando de que queremos seguir fabricando y queremos seguir apostando por nuestras industrias. Estamos hablando de capital humano. Estamos hablando de investigadores en los centros de decisión empresarial o política. Estamos hablando de encauzar recursos financieros y económicos hacia la investigación. Estamos hablando, por lo tanto, del mismo discurso que en estos momentos está hablando cualquier sociedad que es consciente que las cosas han cambiado, que hoy se fabrica en otros lugares de otra manera, por circunstancias que todos sabemos y que nuestra obligación constante, y hoy más que nunca, es apostar por la investigación. También eso que llamamos la puesta en escena es un valor que añade al producto competitividad. Yo creo que ahí podemos prender un camino interesante en cuanto a lo que tiene que ser la forma de presentar nuestros productos en el mercado. Vamos a empeñarnos en trabajar ese campo también, que me parece interesante. Vamos a ir生 carast críquica. Vamos a empezar la pequeña batería. Vamos a empezar la unanimidad de ese campo. Esto va a ser muy poco tiempo. Vamos a empezar la película.